¿Cuántas personas eran? Los delincuentes no sé mirar, dicen que cuatro, no sé. Yo realmente vi el de la puerta y el que iba saliendo con la bolsa. ¿Fue una situación de rehenes? Yo creo que sí, prácticamente, porque estábamos en el suelo y no podíamos salir y se escucharon demasiados disparos, demasiados disparos. Una última pregunta, ¿los delincuentes tenían armas largas, armas cortas? Eso sí no vi, realmente no. ¿Estaban encapuchados? No lo sé porque ni siquiera llegué a verlos como tal, o sea, detallarlos no lo pude detallar. Muchas gracias. ¡Gracias!